¿Quién es tu guerra? ¡Baila conmigo! Primera sentenciada, Onelia y Facundo. Pasa a sentencia, Flor y Chele. Flor y Chele, Raúl, pasa a sentencia. Una de estas tres parejas dejará la competencia a la siguiente fecha. En EEG, todo pasa. Hoy, hoy ya tenemos eliminación, Mr. G. Pablo, Onelia y Macarena, uno de ellos. ¡Se harán la competencia! EEG, el clásico.